Yo, yo, es Hierofantes, poesía y rap consciente como antes, ok Es Bordon R.C.O. aquí en la casa hermano, Distrito Federal, ULL perro Ya, perdona nena que no hay tiempo pa' ti Mi vida entera está dedicada al mic, a morder el beat Ya ni siquiera salgo tanto al street, sé que hay quien habla de mí Que le bendiga, Dios dale de vivir, yo estoy muy bien aquí Y he perdido mil momentos, he pedido ser tan libre como el viento Sumergido en el olvido, lleno de resentimiento me vi Hoy he venido despierto y te inyecto en el oído, por fin Es magia blanca pa'l que quiera pensar en volar, odiar es demasiado humano Pero también lo es amar, fumándola con mis hermanos He aprendido a navegar, tarde o temprano llegaremos a ese lugar Ya no me quemo con el fuego al jugar, viendo una estrella fugaz Tuve que pensar en llegar más allá, es sobre el sol mi atmósfera Oye ma, estoy haciendo rap desde mi alcoba pa' la ciudad Y no hay más, miro las olas como van al compás Estoy pensando en irme lejos pa' no volver jamás De verdad, la soledad a mí me incita a pensar La libertad se me da casi tanto como rimar Es magia blanca Yo cada vez más solitario, no me tomo nada en serio Solo lo que es necesario y eso es el vocabulario Había una vez dos labios extraviados en el cementerio De los sueños rotos más extraños Espera que no acabo, esto apenas va comenzando Ahí ve el dragón volando alto, algo como macos blancos Meditando sobre un barco Porque la vida en sí ya es hardcore Pa' que vengas a contarnos que eres un ladrón de bancos Estoy harto de tanto falso dando saltos La creación desde el espacio vino a mí Yo solo danzo, alzo las manos y la alcanzo Ya casi tengo mi palacio Mi jardín donde hay un árbol y pueda poner un epitafio Que con sangre escrito sobre un lienzo en blanco Va a decir, este cabrón murió rimando Que con sangre escrito sobre un lienzo en blanco Va a decir, este cabrón murió rimando Es magia blanca Ok Yes, yo Sí, es magia blanca Yes, yo Bordo en el receo en la casa hermano Y enofantes Poesía y rap consciente como antes Y ya No, 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 no No, 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 no